Hola a todos y bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En este caso estamos aquí para reaccionar a un videazo, esta vez no es un videíto, es un videazo del señor Oterito. ¿Dónde está Inazom Eleven? El triste destino de la saga. Un vídeo el cual tiene 128.000 visitas, te cagas por la patilla. Y nada, que carezca totalmente de sentido. Vamos a meterle plomo. Bueno, este vídeo hay que decir que me he visto la intro y he dicho yo, esto merece que lo reaccione en directo. Ole, que ole, que ole. Un saludo a Zaqueo Oterito, que sé que estarás viendo esto. En el directo no estás porque esto ya para todo el mundo. Siempre estamos en directo, sígueme en Twitch que lo tienes justo abajo en la descripción. Pero bueno, un saludo a Oterito, que sé que verás esto seguramente. La reacción subía porque en el directo creo que no lo estás, así que eso, pinchad. Ole, que ole, que ole. Y viva San Fernando, cojones. A gente que, nada, vamos a darle, ¿vale? Ole, que ole y ya está. Vamos a darle de una. El vídeo tiene como un año, así a prox. Sí. Sí. ¿Qué iba a decir? Yo se me he olvidado. La verdad, ya se me ha ido. Ya se me ha ido. Todo por tu culpa, dodoe. Todo por tu culpa. Ya se me ha olvidado. En fin, si me acuerdo, pues lo digo y ya estaría. Ah, vale. El vídeo tiene un año. Por si tengo que corregir cualquier cosa, ¿vale? Pues la haré y de chill, ¿vale? En plan, sin ningún tipo de problema y ya estaría. Porque claro, han habido nuevas noticias y más cositas, ¿vale? ¿Qué coño dijo? ¿No se ha escuchado? ¿No se ha escuchado? Bueno, da igual. Pues ahí está. Ahí está. Pero eso, Illo, que cualquier cosa errónea o que sea actualizado y tal, lo iré diciendo yo y ya estaría. Señores, vamos a darle. Se escuchó doble. Yo lo he escuchado normal. Bueno, muy random. No pasa nada. Vamos a darle. Y Nazuma Eleven es el segundo mejor RPG de deportes de la historia. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Nazuma Eleven es el segundo mejor RPG de deportes de la historia. Y donde jugamos como Marquebanks, un chaval de barrio humilde que junto a un grupo de niños de entre 12 y 46 años resuelve mediante una pachanga de fútbol con intentos de asesinato, narcotráfico y corrupción los conflictos geopolíticos de... El mundo. Sencillito, ¿no? Esta saga para muchos es una fuente increíble de inspiración con la cual han aprendido a no rendirse, la importancia de la amistad y que el gordo del equipo siempre es el defensa. Y para mí fue mi primer... Es muy bueno, ¿eh? Este tío es muy bueno, ¿eh? O sea, se la puto pela ellos, se la puto pela. O sea, ¿cuánto llevamos de vídeo? 30 segundos. Cine. Traumatismo cráneo encefálico. Cuestiones médicas aparte, es una saga muy querida y que ha perdurado en el imaginario colectivo durante mucho tiempo. Hace ya 12 años... Sí, 12. A mí también me ha dolido saberlo. Después de un éxito en venta en Japón, Level 5, de la mano de Akihiro Ino, creadores de juegos como Profesor Layton o Pokémon aún más japonés, llevó a España el primer juego de esta saga para Nintendo DS. Que reduciendo mucho la movida, era un juego de fútbol con bastante aspecto del JRPG clásico. Sí. Como los elementos de cada jugador de fútbol, un sistema de experiencia y los niveles. Elementos que se vieron muy influenciados por el anterior juego que se le encargó de desarrollar a esta compañía. Ni más ni menos que Dragon Quest VIII. Especialmente en España, llegó en un momento muy dulce por el reciente mundial de 2010 y por el éxito rotundo que tuvo la emisión del anime. Pero ahora, ¿dónde está Inazuma Eleven? En el... Ofu, llamados con lo malo, es claro, porque en ese momento a tu monito, ole que ole tus huevos, Inazuma, ole RPG, que si el mundial no es de qué. Va a hablar de la actualidad. Bueno, iba a decir, a ver, de la actualidad, hace un año no estaba tan mal. Fatal, horrible, nefasto. ¿Cómo estás, Loli? Fatal, gracias. O literalmente he hecho, una puta mierda. El primer juego encarna a Samar Kevans, un chaval motivadísimo con el fútbol porque su abuelo, por lo visto, era una pechada de bueno y estaba en un instituto. Pero no uno cualquiera, el Instituto Raimon. Y quiere formar un equipito de fútbol con los cuatro matas de tu clase para directamente jugar en un torneo a nivel nacional. Aquí no hay ni divisiones, ni liguillas locales, nada. Directamente al estrellato. Pero con el toque distintivo de que cada jugador era esquizofrénico. Y veían fuego, hielo, dragones, poderes celestiales capaces de desbancar a Goku como el ser más poderoso del universo, a lo cual optaron por llamar como super técnicas. Estaba guavísimo. Ahí, las cosas como son. Es el típico arco de personaje en el que pasa de que barran el suelo contigo a proclamarte campeón de Japón. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Casi nada. El arte del juego me flipa. Sobre todo por lo reconocible y lo carismático que era. Y por encima de todo, la banda sonora. La musiquita es una cosa aparte. Es que vamos, toca la primera nota y yo instantáneamente me corro. De hecho, escuchar su música, que la compuso el mismísimo dios griego que ha hecho la de Crono Trigger y Xenoblade Chronicles 2. O sea, pues eso no lo se vea yo, ¿eh? Esto no lo se vea yo, ¿eh? Y yo, pues para el vídeo igualmente en plan... Yo, de verdad, el vídeo este es que tú quedas viéndolo, bro, y es que te engancha de una sobremanera, bro. Os lo juro, ¿eh? Os lo puto juro, bro. Me parece maravilloso, Dillo, como está hecho el vídeo, ¿eh? O sea, tú te quedas viéndolo, te quedas en plan de... Oh, porque Dillo es como que tiene sus partes de memes, la banda sonora es perfecta en el momento, la edición, Dillo... Me hiciese, la verdad. Me hiciese al vídeo, ¿eh? Y que eso, que esto yo no lo sabía, ¿eh? Gotti, 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 ¿eh? Son cosas, ¿eh? No, hombre, no. No, hombre, no. No me asuste, cabrón. No me asuste, hombre. No, hombre, no. No me asuste, hombre. No, hombre, no. Tomioka, putero. Muy buenas, mejos, eh. Muy buenas, DJ Pecho Frío. Me hizo volver a querer jugarlo en directo hace cosa de tres años. Irán, 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 tío. Espérate, espérate, quiero... Quiero poner su cámara, bro. Espérate, espérate. Bueno, yo quito la mía. ¡Iralo! ¡Olé! ¡Olé! ¡Iralo, pibe! ¡Esos no, bichas! Ahí, los tíos de la isla, ¿cómo están, eh? ¡Ahín! Hijo, eh. No estaría aparte, los primeros juegos aún aguantan muy bien el paso del tiempo. Tira. Tira, puto, puta madre. ¡No! Luego hicieron dos secuelas. El mejor juego de la historia y otro más. En Imazuma y Leven 2 pulieron algunas cosas... Y otro más. Y otro más. ...silla del 1. El mapa era bastante más grande, ahora visitando gran parte de la ciudad japonesa. Y este había acompañado de chavales con aún más trauma. Pero el objetivo era diferente. Era necesario crear un equipo de fútbol lo suficientemente fuerte para hacerle frente, ni más ni menos, que a aliens que literalmente demolían edificios de un balonazo. ¿Que quiénes somos, dices? Muy bien. Si lo que queréis es un nombre, podéis llamarnos... ¡La Academia Alius! Y ya está. Eso ya es otro nivel. Eso ya es otro nivel. O sea, Balin sí, tiene el mejor arco de la Academia Alius y posiblemente sea el personaje más carismático. Shane será el más fuerte. Y también está muy bien. ¿Pero Janus? ¿Al principio Janus? Esa sensación, tú no la tienes con nadie. Tú eres un niño chico, bro. ¿Qué pasa de jugarte? Inazuma Eleven 1. ¿Qué estatua hin? A venciar C1. ¿Qué es eso? Invencible. Pim, pam, pum. Inazuma Eleven 2. ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Woo! Y de repente sale el puto Janus. ¡Que se ha cargado Raimon! ¡Que se ha cargado el puto Raimon! ¿Qué hace el puto nota este? Ahora, yo me cago, bro. Yo de chico decía yo, hermano, me impone basto, bro. Y yo, ¿qué se cargó? O sea, es que tened en cuenta que al final cuando juegan contra el Epsilon ya tienen experiencia de... de jugar contra... contra la Academia Alius. Que es contra el Tormenta de Géminis. Que si bien evidentemente el Epsilon es mucho mejor a nivel de poder y tal, no es lo mismo. O sea, contra el Tormenta de Géminis van totalmente vírgenes en ese aspecto. Y la pelota ni la ven. Y las mayores palizas las ha dado el Tormenta de Géminis. Es que es así. Es así, bro. Tal cual. Y reventaron el Raimon. Sigue existiendo. Y te impone una barbaridad al principio, Janus. Y eso no lo hace ni Balin, ni Shen. Y me sudo los cojones. Es que tal cual. Tal cual. Que como os digo, que adoro de sus cosas, ¿eh? Pero como te impone en sí al principio, Janus, no lo hace ninguno. Ninguno. Pero no se preocupeis. No era nadie. Sí, sí. Fue un niño topadísimo. Tal cual. Todo el tiempo. Y además... Pero Janus no. Janus hizo bien su función. Yo lo hizo bastante guay. El que fue humo fue Jordan. Es así, es así. Me sudo los cojones también. Jordan. Ay, Jordan, qué guay. No sé qué era gracioso. No, por culo. Carreras de lámparo, parbanquillo y fuera de la selección. ¿Eh? ¿Eh? Pero no se preocupéis. No eran alien. Fueron niños dopadísimos todo el tiempo. Y además, resulta que tu entrenadora era la hija del malo maloso. Muy guapo. Muchas gracias, Level 5, por tremendo giro argumental. No sin antes recordar el momento donde descubrí que mi heterosexualidad era tan flexible como Axel Blaze quisiera. Y con Inezuma Eleven 3, el objetivo pasaría a ser algo más asequible. Algo como, por ejemplo... El mundo. ¿Qué? Y para ello tendría que formar el mejor equipo del país con un entrenador con aún más trauma que se portaba un poco regular. Pero que al final no. Al final es buena gente. Sois un equipo de pacotilla. No les llegáis ni a la suela de los zapatos a las demás selecciones. Ahora el mapa no se limita a Japón. Hay aún más jugadores para fichar. Aparece la supertática. Estaban bastante rotas, si me permitís la opinión. Y si te apetece, puedes legalmente tirar desde tu portería. En esta entrega se marcaron la del Pokémon Platino y sacaron tres juegos. Siendo el de la amenaza del ogro indiscutiblemente mejor. Te contaban vainas del nido de Mark que viajas al pasado para que tú le ayudes a derrotar a una simple milicia de niños demonios. Y también, ya que estamos, juegas un torneo mundial contra restos selecciones. Y te acuerdas del abuelo de Mark, el que todo apuntaba que estaba a tres metros bajo tierra. Pues resulta que no. Y en las finales mundiales de repente aparece como un entrenador del equipo rival de la selección del Congo. Tú imaginas Grecia durante toda tu vida pensando que tu abuelo está muerto. Este gol te lo dedico, abuelo. Este partido también va para ti. La primera paja también va por ti. Es el referente en tu vida, ¿no? Pero, ay, qué penita, ¿no? Que se ha muerto. ¡Le sudan los cojones! La verdad es que podrías haber currado un poquito más esa parte, ¿eh? En el anime de Inazuma, ¿eh? En plan... Tu abuelo está muerto, le dedicas goles, hablas con el cuadro de tu abuelo todos los días. Te dicen... Eh, no sé quién, no sé cuánto. Descubre que esto abuelo. Hostia. Este era mi abuelo, ¿eh? Hijo de puta, ¿eh? No está grande ya. Así que en realidad era mi abuelo. ¡Le sudan los cojones! Como puente a la nueva generación sacaron Inazuma Eleven Strikers para la Wii. Del cual el nuevo juego que supuestamente saldrá este año bebe muchísimos historias... Este vídeo es de 2023, ¿vale? No es que haya mucha, pero es ese típico spin-off de la saga que reúne a todos los personajes con el único pretexto de alimentar un poco ese fanservice. Y a partir de aquí, para la 3D se saldrían otros tres juegos que cambiando algunas mecánicas tenían el mismo arco argumental que los tres primeros. Se repite el patrón del torneo nacional, combaten a los casi aliens, pero ahora con viajes en el tiempo, y como ganar el mundial se les quedaba pequeño, decidieron conquistar algo más grande, ¿no? Como por ejemplo, La Galaxia. Con jugadores, en su vida, habían tocado un balón de fútbol. Aunque de este último no puedo decir mucho, porque Level 5 es abiertamente racista y dejó a Europa sin el juego. Y no es la primera vez que lo dejan entrever. Pero si les ganamos, entonces las familias de los jugadores de Brasil perderán sus casas. Y los protagonistas de la saga original ahora son mayores. Por lo tanto, se reemplazan por el chaval cuyo único amigo es un balón de fútbol y es Giga Ultra Super Mega Positivo, que se llamará Go, dándole nombre a la nueva saga. ¿Verdad? ¡Olé! ¡No! Después de Nazuma Eleven Go Galaxy, Level 5 abandonó casi por completo todas sus IP para centrarse en Yokai Watch. La saga que parecía que podría... Es que... Es que manda cojones la cosa, ¿eh? Es que manda cojones la cosa, ¿verdad? Bastante duro, ¿eh? ...bancar a Pokémon. Pero ya no conocemos el resto de esta historia. Y años más tarde sacarían otras dos mierdas para móvil. Porque sí, me niego a llamarlas videojuegos. Y otro anime que por primera vez servió de base para el nuevo juego confirmado que querían desarrollar. Pero que tras varios retrasos por problemas con una compañía externa que les estaba ayudando, terminó cancelándose. Y este año, 2023, parece ser que es el momento de dejar aparte todas tus obligaciones, volverte aún más a social y arañar la pantalla de tu Nintendo Switch. Porque sí, tras varios retrasos, por fin llega a sus grandes pantallas, medianas pantallas y pequeñas pantallas... Inazuma Eleven, el camino de la victoria. No quiero ser precisamente yo, el vinagre de la conversación, que diga... Mmm, huele un poquito a que les interese demasiado el mercado móvil. Pero mmm, les interesa bastante más que se pueda jugar en un Samsung Galaxy Mini, a que el juego se sienta como que han pasado realmente 10 años desde su último juego canon. Pero Dani, ¿acaso no has visto que se puede jugar en vertical y en formato horizontal? Incluso si quieres, puedes elegir jugarlo en modo táctil o con el mando. Me la ultrapela. Y yendo un paso más allá. No sé si es porque soy un boomer, pero este juego, al compararlo con... Es que, tío, en plan, cada vez que dice... Mmm, este juego saldrá este año... 18 de junio de 2023, ¿vale? Eh, sigamos. Con la primera saga, me desprende una cantidad total de... Cero carisma. Lo que he visto es ahora, mucha ilusión, no es que me dé. Pero al menos va a llegar a salir otro juego de la saga... ¿Ese era Pepuni? Ahora, mucha ilusión, no es que me dé. ¿Ese era Pepuni? Pero al menos va a llegar a salir otro... Por la cara. ¿Ese era el Pepuni? Lo que he visto es ahora, mucha ilusión, no es que me dé. Parece el Pepuni, ¿no? Sí. ¿Qué cojonazo ahí? Pero al menos va a llegar a salir otro juego de la saga... Y no solo en Japón. Que ya de por sí, es un avance. De Inazuma Eleven, Victory Road, lo único que se sabe en cuanto a la historia... Es que el protagonista tiene aún más trauma si se puede. Y el principal antagonista será el Instituto Raimond. Ahora, capitaneado por el hijo de Mark Evans. No me declaro abiertamente fan máximo de Inazuma Eleven... Pero sí que les guardo mucho cariño. Y me da un poco de pena, como fanboy de Pokémon que soy... Que Level 5 está haciendo lo mismo con su comunidad que Game Freak con la de Pokémon. Durante la época directa que os he contado antes, conocí a gente muy guay y que recuerdo bastante... El pollo, el pan y el halo, ¿ves? Qué máquina visible. Y me di cuenta, entre otras cosas, que la comunidad de Inazuma Eleven para nada estaba muerta. De hecho, tantos años después siguen subiendo bastante contenido de los juegos. Aunque ahora tienen que crear ellos mismos el contenido para no dejar morir la saga. E incluso hay proyectos como la traducción de Inazuma Eleven Go Galaxy o demás fangames y mangas. Ojalá este año vuelva a ser el momento de alimentar a la comunidad como se merece y que vuelvan a crecer. Que además la serie la anima mapa. Así que por ahí puede ser que también se den a conocer bastante a las nuevas generaciones que no crecieron con la primera saga. Las cosas han cambiado bastante del último juego, pero quizás sea este el punto de inflexión que necesitaban para revivir y que el único futuro posible de Inazuma Eleven no esté solamente a los hombros de la comunidad. Y si no conocías la saga o no le habías dado una oportunidad a los juegos, creo que sigue siendo un buen momento para que los pruebes. O también puedes aprovechar para conocer un poco más sobre otras sagas de juegos que los turbopetaron hace algunos años pinchando en el vídeo que te dejo por aquí. El que no haga clic es fan de Comanche. Nada, videazo, videazo, videazo. Muy buen vídeo, coño. Muy buen vídeo. Hay que ver 100% muchos más vídeos de este hombre, ¿eh? Y no quiero ser fan de Comanche, por cierto, ¿eh? En plan, voy a clicar y voy a salir del tirón, ¿eh? En plan, no pongan el gacha, gacha, se acabó. Es que no quiero ser fan de Comanche. Pero bueno, que eso, Illo, que eso, que brutal, ¿eh? Brutal, la verdad, brutal, brutal, brutal. Es que me tiró por el culo todo lo oficial de este tío, ¿eh? Muy basto, ¿eh? ¿Qué timing el anuncio? Illo, qué basto, picha. Qué puto basto. Illo, pues eso, videazo, en plan... Al final resumen un poco todo lo que es la historia de Inazuma. Pero narrada de forma graciosa. Resume mucho los juegos también. La edición está totalmente god. Me ha gustado el vídeo, Illo. Me ha gustado bastante, hermano. Está de puta madre, la verdad. Te he dejado un likazo. Ya estabas suscritas, en que no me hace falta suscribirme. Y nada, o te lo he dicho, piché, pues... Sube más vídeos, ¿no, cabrón? Hace seis meses el último vídeo. De Nintendog. Escúchame. Dejate de ruina, ¿no? Sube otro vídeo. Es más, sube... ¿Dónde está Inazuma Eleven Remake? ¿Sabes? En plan... Actualizándolo ahora. Y con... Hablando un poquito del remake de Inazuma. Hablando de que sale el tercer juego en 2023 y en 2024 también. En plan, hablando de todo esto. Ya... Va tocando, cojones. Para cuando salga el... Mira, espérate que sale el juego y repites. Repites ahí el videíto. Actualización, te basta. Ahí está. A ver. Si no sale en junio de 2025, hazlo ya. Y ya como que Inazuma Eleven va a morir. Que todos estamos muertos. Que los Inactubers somos una mierda. Y ya pones a mí, de hecho, también en el vídeo este. Que esta vez no me has puesto. Pero bueno, yo te entiendo. Porque no me conocía. No sabías que yo era el mejor streamer de Inazuma Eleven de la historia. Yo te entiendo, ¿eh? Que no pasa nada. Pero bueno, ahora sí lo sabes. A nadie puedes incluir. Así que nada. Gente de YouTube, dejad un like. Suscribiros. Y abajo en la descripción tenéis mi canal de Twitch. Que crezca totalmente de sentido. Me podéis seguir por ahí. Que siempre estamos por ahí activos. Y ya estaría, picha. Ole, que ole, que ole, que ole, que ole. Nos vemos, ¿vale? Nos vemos. Adiós, YouTube. Seguimos en directo ahora, ¿vale? Adiós, YouTube. Adiós, YouTube. Joder. Que vaya outchie. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja.